Ya vimos claro que sí, ya vimos que ya llegó Mara, ya están allá afuera Extrañamente están dos vocalistas de Mara, no sé qué vaya a pasar, está Charlie Montana y está Roberto Gong No sé, no sé qué pueda pasar, ya llegó el autobús de la Ciudad de México Y aquí cual cámara infragante y nos encontramos a una de las bandas que ya se subió al escenario de Querétaroque Vive Ellos son Sueño Negro, son de aquí de Querétaroque y vamos a estar platicando con ellos Por favor, preséntense nombre y posición en la banda Yo soy Lalo, soy el vocalista banda El Chilaquil, representante de Sueño Negro Es importante, es importante, aguas Soy Juan, el guitarra líder Soy José Luis, segundo representante del grupo Sueño Negro Y de a dos, o sea, esto va para arriba Javier, bajista del grupo Vientos ¿Cómo? ¿Dónde está? Tuvo un accidente, tuvo un accidente de motocicleta En motocicleta Tres costillas rotas Ahorita no nos pudo acompañar, tocamos este, líricamente pero sacamos este, el evento Nuestro bataco, que se aliviane, que se aliviane, chido por él Lo vamos a esperar, solidaridad con él, porque si se rompió unas costillas Lo vamos a esperar hasta los meses que él pueda volver a tocar Eso es bueno, eso es lealtad, porque si no Otros, otros grupos ya hubieran ido con otro bataco Cuéntenos un poco de la escena aquí en Querétaro ¿Cómo está el rock and roll por acá? El rock and roll está muy, muy, muy presente Y tal vez no tanto apoyado por las autoridades Y pose cada que se presenta, ¿no? Pero hasta eso sí hay muchas bandas Y las propias organizaciones pequeñas Muchas, por ejemplo Hay varias que apoyan este movimiento No solamente en el rock and roll, sino un poquito más de áreas O sea, yo veo que sí, sí hay apoyo un poco Pero sumamente urbanamente Como en toda la ciudad Exactamente Oye, además veo que ustedes dos están jóvenes todavía en este rock and roll A ver, platíquenos un poco ¿Cómo decidieron meterse a este fácil camino del rock and roll? Pues, acá por la inspiración de mi jefe No, más que nada seguir el camino del rock and roll Que me ha inculcado Ese es un buen padre Sí Y pues, me apoyó para seguir en este camino del rock and roll Y gracias a él estoy aquí, ¿no? Disfrutando del rock and roll Oye, y por ejemplo ¿Qué se siente estar, digamos, de alguna forma En el mismo escenario de... Donde van a estar bandas Como Lir and Roll Como Mara Como Three Souls in my mind O sea, parece que regresamos del tiempo ¿Qué se siente para ustedes como jóvenes Estar en el mismo escenario? No, pues es una experiencia muy chida, ¿no? Al subirnos ahí Con esa experiencia de nervios al principio Pero no Estamos ahí arriba y damos con todo Salimos adelante ahí Y luego son bandas que son grandes ya Es una buena experiencia para nosotros estar ahí Y agradecemos al que la organizó, al Arturo Un gran saludo para él Que estuvo muy chido Sí, fue lo mejor que nos ha pasado Oye, pero a ver ¿Por qué apoyar a la juventud en el rock and roll? Es que mira, este... Apoyarlos Para que vayan sobresaliendo No en estudio En estudio En el rock and roll también Porque No todos lo hacemos por desmadre También nosotros Los jóvenes de ahora Quieren expresar su... Su talento Como estudiantes Y como músicos Yo pienso que hay que apoyarlos En todo En todo lo que va El rock and roll no es desmadre Hay que darle duro Al estudio Al estudio y al rock and roll Exacto Con la competencia Vamos a darle duro Este... No, no, no No más puro desmadre No, no Este... Pura desmadre Pura drogadicción No, también Nuestras rolas Eh... Avientan de... De la experiencia Del mismo barrio De uno mismo Este... Pues Vamos adelante A apoyar a los chavos De ahora Eh... Que sigan adelante Empujándolos más para adelante Y que les vaya Bien Eso es la que hubo ¿Dónde los puede encontrar La banda de Riff 111 Entonces en las redes? En las redes Estamos en Facebook Como Sueño Negro Ahí pueden buscar fácilmente En Facebook Buscar Ahí media Sueño Negro Es la página Que ahorita tenemos Donde pueden Este... Ahí como contactarnos Buscarnos Cualquier cosa relacionada Y vamos Y vamos a donde sea Banda A donde sea A donde sea 100% queretano Muchas gracias Por favor Cierra con Con el ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!